Ya es hora, esta vez está la suerte, es 26 de rojo y negro en nuestro calendario Una nación va a redimir a quien no podía morir en el año de su centenario No habrá jamás calvario, no habrá jamás sentencia, ni penitencia a aquellos asaltantes de la gloria Nuevas generaciones llevarán naciendo siempre su presencia, eternamente exueltos por la historia Eternamente exueltos por la historia, es 26 de rojo y negro, eternamente exueltos por la historia Echada está la suerte, eternamente exueltos por la historia Retirada, retírense Algunos consiguieron salir de la ciudad, otros fueron escondidos por familias vallamesas 15 de estos jóvenes lograron sobrevivir gracias al apoyo y a la ayuda brindada por el pueblo de Bayamo Tenemos familias como las Viñas en el Almirante, como los Corona aquí cerca Como la familia de Juan Olasábal y Dorca Solamente Adalberto Ruan estuvo en más de 17 casas Pasando de casa en casa para que no fuera delatado Y para que lograra salir, llegar hasta La Habana Y así sucedió con el resto de los 15 jóvenes Que lograron sobrevivir gracias al apoyo y la ayuda brindada por el pueblo de Bayamo Ninguno murió en acción El soldado Navarro fue herido en el brazo Y por la parte nuestra, Gerardo Pérez Pueyes en el muslo Sin embargo, 10 de los nuestros fueron cazados vivos y torturados Y luego asesinados Sus cadáveres fueron expuestos y declarados ante la prensa como caídos en combate Andrés García Díaz escapó milagrosamente Lo dieron por muerto junto a los cadáveres de Hugo Camejo y Pedro Vélez Más tarde se alejó del lugar Recibió ayuda y presentó un testimonio impactante en el juicio posterior a los hechos Dos de estos jóvenes fueron hechos prisioneros cerca, uno cerca del cuartel Mario Martínez Arará Aquí en la esquina donde había un parqueo de guagua Se estaba quitando el uniforme, fue delatado y fue traído al cuartel Y José Testa Zaragoza fue hecho prisionero cerca del aeropuerto Viejo Y traído al cuartel y asesinado Fueron los primeros dos mártires del 26 de julio que asesinaron aquí en Bayamo Cuatro fueron hechos prisioneros, traídos al cuartel Llevados a la finca Ceja de Limones, allí fueron asesinados Tres se dirigieron hacia Manzanillo En Manzanillo fueron hechos prisioneros Llevados a la entrada del central Sofía Este fue Hugo Camejo, Andrés García y Pedro Vélez Allí los amarraron a un jipi, les dieron vuelta ahorcándolos Pero nada más llegaron a ahorcar a dos Andrés García que era el último que habían amarrado no se llegó a ahorcar A los dos primeros le dieron un tiro y los acabaron de asesinar Pero pensaron que Andrés García estaba muerto y lo dejaron Este cuando se fueron a buscar las cajas, vinieron Ya Andrés García se había desamarrado Se había escondido en un cañaveral que había cerca Y no lograron encontrarlo Gracias al apoyo y a la ayuda brindada por todo el pueblo El barriecito de allí de Sofía Andrés García pudo sobrevivir Se lo entregaron al monseñor en Veguita Y este a su vez lo entregó a Santiago de Cuba Donde en el juicio del Moncada, en la causa 37 Él expuso y vieron la marca de la soga Que todavía la tenía De todos los crímenes que había cometido el ejército de Batista Como contra aquellos jóvenes que trataron Lo único que trataban era de liberar a Cuba De aquella opromiosa dictadura que en aquellos momentos estaba en Cuba Si vencemos mañana Se hará más pronto lo que aspiró Martín Si ocurriera a lo contrario El gesto servirá de ejemplo al pueblo de Cuba A tomar la bandera y seguir adelante Se cuentan que mi tierra se dolió con los desmanes existentes Y sufrió su gente entre injustas condenas Garras sofocando la garganta de una esperanza pendiente De alzar la frente entre lluvia y cadenas De hambre sin ayuda, de enfermedad sin cura De desempleo, analfabetismo, desalojo, explotación Abuso, corrupción, de discriminación y de racismo Abismos que crecieron cuando un golpe militar Pudo aclarar al cubano la mente Nuestro camino urgente será el de siempre luchar y luchar Hasta la libertad o hasta la muerte